buenos días hoy te voy a mostrar cómo sacar una foto con temporizador entre samsung galaxy m52 para hacerlo hay que entrar en la cámara y ahora vamos a pulsar aquí en el icono que es el temporizador y este temporizador tiene tres opciones esas quieren decir que la foto saldrá en 25 en 10 segundos desde el momento en que pulsemos vamos a elegir por ejemplo las dos ahora sacamos la foto vemos una cuenta atrás y cuando llega a cero se saca la foto y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo